Relajao, de nuevo saltando mi flow que trae tumbao Se que me veran solo pero ya no mal acompañao Me quieren ver mal pero me encuentro bien no estoy dañao Al contrario de todo lo que pasao estoy enamorado Que bonito es lo bonito y que bonito la vida a mi me ha enseñao Aprendí a quejarme al contrario muy satisfecho me he encontrado Muy satisfecho me he encontrado Sigo siendo la misma persona que detona Si se trata de la familia aunque sea una persona Lo tiro en la lona porque no permito que ofendan A quien llevan mi sangre y mucho menos vanas se encuentran en zona Mi persona siempre humilde pero sin falta respeto lo exijo Porque me injeren las malas por las buenas no lo pide El que no se mire siempre fluye como Dios le pide Tranquilo no se espante que es común que se me envidie Porque es natural que se quiera tener lo que ni brille No sonríe porque para mi se envide y hace que se humille Si lo cuento es porque acepto harán algunos aunque no los bille Como dice el aris pienso en todo y todo se va sin que lo maquille Destilo todo lo bueno que instruye mientras destruye Disculpen estas rimas pero es para que acribille No descuide el templo si le rega la vida No descuido el templo porque se que en un tiempo me mandara florida Aseguro que ya no contara el tiempo simplemente viviré la vida Llaman a chingar a su madre desde hace tiempo lo que digan Porque se que no tiene derecho de opinar mientras nada se deba y nada se le pida Nada se deba y nada se pida Cuido cada palabra que doy a cada persona y mas si se trata de dar aliento Porque no cualquiera se merece que le regales con amor sentimiento Si digo que soy perfecto es mi defecto Es remarco en afecto en lo correcto y en incorrecto haciendo lo perfecto Y en incorrecto haciendo lo perfecto Las del chan Las del chan Darwin Imperio Music Music C Gracias por ver el video.